Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro, que llevaría a su hijo, como las aves a las estrellas. Como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos. Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro pensativa. Ante todo indiferente, preocupada y distraída. Si la miró fijamente, no sostiene la mirada. Como si temiera perecer, por sus ojos de la cara. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes, y en mis brazos está inquieta. Una excusa tienes siempre, cuando quiero retenerla. Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre. ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? Amor Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin ti La primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo No la recuerdo No la recuerdo Llorando 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 Sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta Tal vez lo que me cuenta sea verdad Llorando 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 Su juramento He enredado tanto en amores Que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero En las cosas del querer Para mí todo lo bueno Tiene cara de mujer No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero Las que ríen, las que lloran, las que sueñan Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las de guerra No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las quiero, yo las quiero De verdad Me he enredado tanto en amores Que he querido sin medida Siempre he sido loco por ellas Las mujeres de mi vida Me entregué de cuerpo entero Y en las cosas de mi vida Y en las cosas del querer Las que ríen, las que lloran Las que lloran, las que sueñan Las que sueñan, las que aprenden Las que aprenden, las que enseñan Las que viven con los pies sobre la tierra Las tranquilas, las que lloran, las que sueñan No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Aunque pueda parecer aventurero Yo las amo, yo las quiero No me importa que me digan mujeriego Yo las amo, yo las quiero Eso que tú me pides Es imposible Yo sé que no he nacido para reír Ni para príncipe Tú quieres admirarme Te has confundido No sirvo para estar en un altar Ni seré tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije Cuántas veces te advertí Y soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Soy así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Eso que tú me pides Es imposible Es imposible Nunca seré tu ángel Soy así Soy así Así nací Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé Nunca te engañé Nunca te mentí Nunca lo negué Nunca lo negué Soy así Nunca lo negué Así Y sé muy bien que nunca cambiaré Y acepto mi destino tal cual es Nunca te engañé Nunca lo negué Nunca te mentí, soy así Así nací y así me moriré Con todos mis defectos ya lo sé Nunca te engañé, nunca te mentí Qué difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú no me olvidas Tú no me olvidas Qué difícil es hablarte y tú no comprender Tiempo para saber si tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Tiempo para saber si tú no comprender Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Pero ya lo mismo te hubider Y me voy de tu lado porque no phải Me voy de tu lado porque no me voy de tu lado por Yo me voy de tu lado porque no me voy de tu lado Yo me voy de tu lado porque no me voy droit Y escucho justamente precisamente Tiempo para bailar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella Y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Y que por lo bajo comenten No saben que nuestro secreto No saben que nuestro secreto Es tu juventud Y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Que al fin te lo han contado No, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello ¿Qué te vas a deshacer de mí? No, no digas nada, lo comprendo ¿Qué temes que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rogado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Que un hombre que ha sido como yo Acaba por volver a su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Yo he rogado de acá para allá Yo he rogado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú lo pagarás Por lo que fue mi vida Vuelve Por favor Como estés como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado de todo Para mí es igual No me importa No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve Te lo ruego Porque estoy desesperado Decidido a aceptar lo que sea Tú has ganado Ya lo ves que sin ti Soy un hombre capaz Desesperado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tú me has dado Ten pieza de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde aquí está tu casa Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo que has dado No me importa si estás limpia No me importa lo pasado Vuelve No me importa lo que sea Necesito tu cuerpo caliente a mi lado No me importa lo que sea No me importa lo que sea Qué divertido No me importa lo que sea No me importa lo que sea Me vas a echar de menos Cuando veas la lluvia Y no esté junto a ti Y buscarás mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amarte sí Me vas a echar de menos Cuando te sientas sola En brazos de otro amor Y sepas que aún existo Y que vivo mi vida O a lo mejor ya no Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Me vas a echar de menos Cuando tu suerte cambie Y algo te salga mal Y no me tengas cerca Para decirte calma Todo se arreglará Me vas a echar de menos Cuando llegue la noche Y te acuerdes de mí Y llorarás de rabia De pensar que fui tuyo Y tanto que lo fui Y me estarás llamando Cada veinte de abril Y dirán que no hay nadie Que estoy lejos de aquí Y te pondrás muy triste Pensando en lo que hiciste Y no podrás fingir Y querrás olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás a buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos buenos Me vas a echar de menos Y cada día más Y cada día más Y cada día más Y cada día más Es que vamos a amarnos Siempre así Con prisa y escondiéndonos O nada Amor esto es hacer A un pájaro volar Con las alas atadas Porque no olvidar Del que dirán Y lucir nuestro amor Por todo el mundo Amantes de verdad Y si se han de enterar Que se enteren Y punto Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgan o no Y que aquí solo contamos Tú y yo Y que si nos cierran Y que si nos cierran Pues créeme Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué no? ¿Por qué tenerles miedo a los demás? ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calleras Que sepan la verdad Que sepan la verdad Y si es que van a hablar Adelante que hable Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgan o no Y que aquí solo contamos Tú y yo Y que si nos cierran Las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices Tú y yo Y que si nos llaman de todo Y que si nos juzgan o no Y que aquí solo contamos Tú y yo Y que si nos cierran Las puertas Y que si nos culpan o no Y que si vivimos felices Tú y yo Y que Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz De volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo No me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y Quijote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Solo tú Eres tú Solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú Eres tú Solo tú Solo tú Eres tú Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Eres tú En tus manos Y ahora Fue mi canto para ti No será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dame De beber De beber De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomar iría La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro corrión caiga Pero dale El deber Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tú mi medicina Para olvidar Ya sé que me avisabas Hacía tiempo Amor, ten mucho cuidado Amor que te dolerá Tú no debes quererme Yo soy pecado Hay días en mi pasado Que volverán Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui tornado Soy un volcón apagado Porque tú volaste de mi nido Porque tú volaste de mi lado Soy un volcón apagado Soy un volcón apagado Besabas como nadie se lo imagina Igual que una mar en calma Igual que un golpe de mar Y siempre te quedabas a ver el alba Y hacer tu mi medicina para olvidar Hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo A veces era algo más Y yo era un pobre hombre Pero a tu lado Sentí que era afortunado Como el que más Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán Porque tú volaste de mi lado Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo No me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose de soñador y Quijote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú, solo tú Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Eres cruzado